Sin más, no tener de menos, no tener que ver la vida como un sueño No vivir sin más, no vivir sin menos, no tener que dar ya todo por el sol ¡Ahora vamos! Sin más, vuelves al camino de las preguntas Sin esperanza, de los sueños de la lucha, de puñales en la espalda Que era libre como el viento y siempre vivía contento Con la musa de sus versos, sin alfiles, entre los dedos Querer creer que no sobe el tiempo y querer pensar que no paga menos Y poder saber que no es un secreto, no será un secreto, nunca fue un secreto ¡Alegaña! No tener de más, no tener de menos, no tener que ver la vida como un sueño Vivir sin más, no vivir sin menos, no tener que ver la vida como un sueño Gritar al sol con la madrugada, al despertar con la luz del alma Abre los ojitos y mete el tiempo con cuatro gritos referencia No tenerte más, no tenerte menos, no tener que ver la vida como un sueño No tenerte que ver que no sobra el tiempo, no querer pensar que no paga menos Y poder saber que no es un secreto, no será un secreto Nunca para un secreto, no